Y ojo, que ya no hemos hablado con María Pardo y ya llega información de que la UCO está presuntamente haciendo investigaciones, lo vamos a decir de una forma light, flojitas. Investigaciones que luego se filtran para dar argumentos a ese gobierno que dice que no hay nada. Y en esta noticia dice, la UCO señala que la UTE con las empresas de Barrabés logró el contrato con Red.es al obtener la mayor puntuación. Pero bueno, claro, pues eso ya lo sabe. O sea, ¿ustedes se creen que hay que mandar a la UCO para decir que Barrabés se llevó el contrato porque obtuvo la mayor puntuación? Pero ¿por qué no explica la UCO que había una parte subjetiva que era el 40% y había unas cartas previas de la señora Gómez a favor de esa UTE y ganaron, ganaron por ese 40% que era valoración subjetiva. Que le dieron un 10 cuando las otras ofertas eran más económicas, señor Sánchez. Sí, al final la UCO, que siempre ha tenido mucho prestigio últimamente, la verdad es que me está sorprendiendo con este tipo de informes que está haciendo. También es verdad que no olvidemos que la UCO depende de la Guardia Civil, la Guardia Civil, el director de la Guardia Civil está nombrado por el ministro del Interior. Entonces, una cosa, lógicamente, lleva a la otra. Y no olvidemos que también el Partido Socialista sacaba pecho cuando decía que el informe de la UCO que había filtrado el país, en este caso lo esculpaba a Begoña Gómez y ese informe estaba sesgado también. Habían sacado solo una parte del informe y no completo. Entonces, la parte subjetiva, en este caso, del concurso que ganó, en este caso, el señor Barrabés, pues al final se ve, lógicamente, que la mano, digamos, de Begoña Gómez fue la que realmente puso o permitió, en este caso, que se ganara el concurso, igual que otros muchos más. Entonces, el tráfico de influencias o el presunto tráfico de influencias de que se le acusa, en este caso, a Begoña Gómez, se vuelve a demostrar, lógicamente, con este tipo de actuaciones. Por mucho que la UCO quiera intentar aparentar que no, que fue todo muy legal, que realmente, hombre, claro, un concurso, lógicamente, tendría que ser legal porque si no se hubiera anulado. Pero, claro, la parte subjetiva, que lógicamente tiene un peso muy importante, en este caso, pues se valoró teniendo en cuenta que la recomendación por parte de la mujer del presidente del gobierno venía por la parte de atrás. Entonces, es una suma y sigue, en este caso, y veremos, y yo creo que saldrán más informaciones a lo largo de los próximos días, precisamente, en este tema. Y ahí tenemos la mano también por parte del ministro del Interior, intentando que la UCO, en este caso, pues, digamos, se deslice a favor de Begoña Gómez y no saque realmente todo lo que tiene que… Porque hay presiones que está recibiendo en este momento la UCO, lógicamente, está recibiendo presiones muy fuertes por parte del Ministerio del Interior, precisamente para que estos informes sean favorables, en el caso de Begoña Gómez, y no tengan que abrir nuevamente titulares en caso contrario a la mujer del presidente del gobierno. Señor Jara, usted imagínese una película de Chandler Hawks. Y Skolangea le encarga de investigar un crimen. Y haga usted un informe y dice, el muerto está muerto. El muerto está muerto. Y dirá, ya, pero ¿quién ha sido? ¿Tiene pista? No, no, el muerto está muerto. Este es el informe de la UCO. Barrabés gana el concurso porque saca una puntuación mayor. Ya, ya, pero ¿por qué saca la puntuación mayor? Bueno, lo decía don Raúl, ¿no? Hay una situación, digamos, donde estamos arrinconando a la alimaña y entonces a la alimaña solamente le queda que apretar, apretar, apreteu, 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 apreteu. Pero, ¿qué pasa? Que cuanto más presión metes, se te puede ir la mano y resulta que mañana aparece el informe verdadero. Porque está más, vamos, está más maquillado que Tania Doris en una noche. Según el abogado, según el señor Pardo, que por cierto ha sido ante Guardia Civil, lo ha dicho, dice, la UCO no está interrogando a nadie. O sea, está haciendo un informe subjetivo que alguien está dando. Claro. Presuntamente la orden que hagan ese informe para que sirva de salvavidas, por lo menos ante la prensa, a Begoña Gómez. Es decir, que Marlaska está ahí haciendo un papel esencial, moviendo todos los mecanismos, que son muchísimos. En el interior hay muchísima capacidad de maniobrar porque, lógicamente, son los guardianes de la democracia y, por lo tanto, hay mucha capacidad de maniobra. Pero ayer con Nacho Cano, o sea, no hay antecedentes de que una comisaría zonal haga este tipo de intervenciones. Luego lo veremos. Entonces, joder, pues esto ¿a qué obedece? Obedece a una situación donde hay una enorme presión política y después funcionarios más o menos receptivos a esas presiones por la cuestión que sea, por afinidad ideológica, por intereses comunes, por afán de ascender, por, en fin, no sé. O de no descender. O de no descender, de que no te hagan lo que se llaman ya en los términos habituales un pere de los cobos, ¿no? Que te joden la carrera administrativa porque has cumplido con tu obligación y con la ley, ¿no? Aunque solo sea por eso, ¿no? Lo que quiero decir es que, lógicamente, hay muchísimo otro asunto. Entonces, que la UCO es una unidad ejemplar, como lo es la Policía Nacional, no nos debe impedir criticar cosas que, pues usted sí, sí, hay una apariencia de legalidad que después, cuando destripas el expediente administrativo, te das cuenta de que, oiga, mire usted, esto está diseñado para ser dado a dedo. Cuando tú das, en un concurso público, un 40% discrecional a la mesa, estás diciendo, dáselo a quien te dé la gana. Aparte, es que decían los competidores que Barrabés ni siquiera cumplía los requisitos del pliego, que era la famosa ley de igualdad. Pero es más, cuando a Barrabés le dan, el Consejo Superior de Deportes le dan un contrato, presenta el pliego fuera de plazo. Y aún así se lo admite. No, que no que se lo admitan, sino que le dan el contrato. Porque es una decisión previa. Es que no lo entregó tarde, los otros lo entregaron demasiado pronto. Eso es. Estaba compitiendo. Un caballero nunca llega pronto, es la señora que ha llegado a su hora. Estaba compitiendo con otras 10 empresas, o otras 10 empresas, precisamente eran 10 de citadores en este caso, y la nota que sacó la UTE que presentó Barrabés era un 9,67 y la siguiente era un 9,18 sobre 10. O sea, es decir, que había una diferencia abismal entre unas notas y otras. Es decir, que realmente se vio que lo que se quería era sí o sí que ganara en este caso la UTE de Barrabés. Y entonces, claro, no. Y ahora dice el AUCO, no, no, es que esto es subjetivo. Y como bien comentaba Jesús, es que solo han analizado el expediente. No han hecho ningún tipo de preguntas precisamente a los, en este caso, a los licitadores. En este caso, es decir, oiga, a ver... Los funcionarios de Red.es que hicieron... Los licitadores, si recurren a esa decisión de ese órgano de contratación ante la justicia ordinaria, se cae por su propio peso. ¿Qué pasa? Que ya sabes que ahí no vas a contratar nunca más, en tanto que estén estos en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿qué haces? Te acercas, sigilosamente le dices, oye, que yo voy a transigir con esto, porque ya sé que este viene bien recomendado, pero el siguiente es para mí, ¿eh? Porque si no te lo desmonto. Es que ese es el problema. Es una maquinaria de corrupción que llama a la corrupción, porque yo me callo para que tú se lo puedas dar a tu amigote, y así yo la siguiente, como me debes una, te tengo comprometido. Es una ley del silencio, porque el que habla se sale del juego. ¿Claro? Lo sacan del juego. Claro. Como decía la guerra, ¿no? Que se mueve no sale la foto. Bueno, lo que nos sirve a nosotros, que sirva de algo, aparte de que, ojalá nos quitemos este presidente nefasto de encima, pero que también nos sirva para darnos cuenta de cómo funcionan las cosas. Es que España tiene una cantidad de problemas y de deficiencias en el funcionamiento. Es decir, un funcionario hoy, por ejemplo, un abogado del Estado, o un interventor, o un guardia civil, que hoy cumple en situaciones de este tipo con su deber, no está haciendo su trabajo, es un héroe. Es un héroe, se convierte en un héroe. Es decir, algo completamente anómalo. Es decir, yo entiendo que en algunos momentos hay situaciones en las que en todo país es todo muy peliagudo. Es decir, no vamos a pensar que somos únicos en el mundo. Pero en España sí está ocurriendo que los funcionarios o bien acaben en la sentina, o bien piden la excedencia. En el caso de los abogados del Estado, que yo creo que está la mitad en excedencia, de los 600 que debe haber, creo que está la mitad trabajando fuera del Estado. O bien, tienes que plegarte a estos tejemanejes. Es decir, ¿qué puede llegar a costar al país, por ejemplo, estas adjudicaciones subjetivas? Que, bueno, pues que sé, igual un tramo del AVE debería costar un millón de euros, y resulta que con las licitaciones que se hacen, ni con estos tejemanejes, nos cuesta igual el kilómetro cuatro millones. Lo estamos averiguando. Y consintiendo. Estamos consintiendo. Es decir, Begoña, para mí, el matrimonio de Saúl Chescu, para mí es como es el epitome. Es decir, hemos creado una máquina tan mortífera, que ha llegado el mono con el saco de bombas, que es Pedro Sánchez, y su otro mono, por ejemplo, Oscar Puente y compañeros, toda esta panda de serviles, y les hemos dejado ya en mano una máquina de extrusión y de picar carne. Es que no olvidemos que Begoña Gómez accede a la cátedra sin tener la formación necesaria, que es que eso, vete tú a que te dé una cátedra si no tienes la formación necesaria. O sea, no te la dan ni teniendo la formación necesaria, como para que te la den encima sin tenerla. Eso para empezar. Lo que decía mi amigo, decía, voy a llamarle yo para que me digan a mí. Y la segunda es que la carrera profesional ha sido meteórica desde que su marido, en este caso, accedió a la Moncloa. Es decir, que Barraves no tenía adjudicaciones hasta hace tres años. Efectivamente. Oiga, qué tío más bueno, ¿no? De pronto ha tenido una epifanía, ha mejorado su coeficiente intelectual, y de ser un manta se convierte en un tío que le metemos 4.000 millones de la peseta de los españoles entre pecho y espalda, de pronto. Y para la AUCO le parece normal. Y a la AUCO le parece todo fermo. Claro, le he roto de Don Musk, ¿no? Exactamente. Es decir, en plan así, castizo. Es que la AUCO hace ahora, ¿cómo se llamaba este...? De la Guardia Civil, ¿qué digo ya? Roldán. Roldán, sí. Es que la AUCO ahora mismo hace un informe de Roldán y dicen que es una excelentísima persona que cumple con todas las normas y que no ha robado nada. Que no había falsificado su currículum, que tenía todos los títulos y que... La AUCO está a ese nivel ahora mismo. No, diría, diría, la AUCO diría, es un señor que tiene dinero. Tiene posibles. No sabemos por qué. Un comentario de Don Jesús pone el punto sobre la ley. En el ámbito de los colegios de médicos, en fin, que a su vez funcionan a nivel nacional, la Asociación Médica Colegial, ahora mismo está en curso una normativa por la cual se usurpan las funciones de los colegios para que el Estado vigile la conducta ética de los médicos. O sea, de facto, soslayando, controlando, vigilando. Hemos pasado del pajaporte al médico porte, ¿no? Es decir, ya es... Salvo conducto médico. Eso es, ¿no? Te van a decir qué médico se comporta bien y qué no desde el ministerio de lo que sea. Y esto es, en fin, en mi gremio, pero es la permanente tentación. Es un plan sistemático de controlarlo todo para apretarnos, no para hacernos mejores. Gracias.